Federico en ese rol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gradualismo o shock? Shock, ya lo aprendimos. ¿Se puede romper esto? Vamos a hacer todo lo posible, ¿por qué no? Pero, insisto en algo que es un concepto fundamental, y parafraseo con el nombre, es clave la unidad, juntos, pero tenemos que ser el cambio. Si no somos el cambio, los argentinos no nos van a votar. Esperate un poquito, dejame tironear del pero. Porque en tu frase usaste un pero en el medio. ¿Hay una mínima chance de que si ustedes sienten, ustedes es Patricia Burrich, Mauricio Macri, no sé, hay tantos otros, no me quiero olvidar. Si ustedes sienten que la otra propuesta no representa verdaderamente el cambio, digan, la verdad, esto no es lo que queremos. ¿No seguimos? No, de nuestro lado no va a ser esa la vocación. Quienes quieren cambiar las reglas de juego, no es Patricia Burrich, no es Mauricio Macri, quienes quieren ampliar, pero más que ampliar, que se parezca un rejunte con un sector del peronismo que votó leyes, te diría, de las más importantes que pudo sacar el kirchnerismo en el Congreso de la Nación. ¿Cómo le explicás a los cordobeses que Schiaretti es malo en Córdoba, pero no es tan malo a nivel nacional? Y que en el fondo Schiaretti, que fue uno de los que aportó los votos para sacarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en el fondo no es tan malo con los porteños. No, simplemente porque hablamos ayer acá con Horacio Rodríguez Larreta y le hicimos esas preguntas y, por ejemplo, te contesta, si hay que fijarse en el track record de las votaciones de todos, no se salva nadie, incluso revisémonos nosotros. No digo yo, dijo Horacio Rodríguez Larreta, van a ver que no es que siempre votamos lo mismo. Si quieren armar políticas, si quieren tener cambios sustentables, esto lo digo yo en mi traducción de mí, de traductor personal, a comerse el sanduichito de sapo, porque si no, por ahí no ganamos. Esto es mío, no de Horacio Rodríguez Larreta. Yo estoy seguro de que si no somos nítidos, si no somos claros en el mensaje que damos y en el camino a transitar a partir del 10 de diciembre del 2023, no vamos a ganar. Pero Angelini, yo vamos a decirlo con nombre propio. Miguel Ángel Pichetto fue convocado por Mauricio Macri junto por el cambio y lo hizo su candidato a vicepresidente. Pichetto jefe de la bancada del Senado del peronismo desde el menemismo hasta acá. ¿Por qué pudo entrar Pichetto? Luego yo no lo impugno, no sé qué. Y Schiaretti, con quien Macri tuvo una excelente relación en Córdoba y fue la provincia más visitora ante su mandato presidencial, no puede entrar. No entiendo la balanza esa. Fundamentalmente, la relación entre Schiaretti y Mauricio Macri fue una relación de gobernador, de presidente, que se llevaron bien, tuvieron una buena relación en los cuatro años. Pero estratégica. Estratégica también. Siempre es estratégica. Pero no nos tenemos que olvidar. La gente no es que se quiere casar. Claro, no nos tenemos que olvidar que juntos por el cambio, o cambiemos en ese momento, tenía un tercio del Senado, un quinto de la Cámara de Diputados. Entonces, la necesidad de hacer acuerdos era muy importante. Y que el 10 de diciembre del 2023 nosotros vamos a llegar con la posibilidad, y te diría histórica, de que si nos eligen los argentinos, juntos por el cambio va a tener posibilidades de tener quórum propio en el Senado de la Nación después del regreso de la democracia, que nunca tuvo un partido que no sea el peronismo, quórum propio. Y en la Cámara de Diputados vamos a estar muy cerca del quórum propio. Con la posibilidad, y yo acá soy claro, yo siento que en las transformaciones que hay que hacer en la Argentina, en la profundidad de esos cambios que hay que encarar después del 10 de diciembre, yo me siento mucho más cómodo hablando con sectores vinculados a las ideas de la libertad que con Sergio Massa, Carlos Heller, que atrasan 40 años y que son grandes responsables del problema que tiene hoy la Argentina. Sí, sí. No, me quedé con esta última frase, iba a preguntar otra cosa, pero entonces sí harías, por ejemplo, incorporarías a mi ley. No, sí haría acuerdos legislativos a partir del 10 de diciembre para avanzar en las transformaciones que necesita la Argentina, en avanzar en la modernización de las leyes laborales. Hoy el relato te dice que las leyes laborales defienden a los trabajadores. Minga, más del 40% de los trabajadores están en negro y no hay ninguna ley laboral que defienda a esos trabajadores. Entiendo el punto desde la estrategia parlamentaria de lo que pueda ser en un futuro. Ahora, yo te pregunto otra cosa, que es lo siguiente. Harías una alianza electoral con mi ley? Porque si uno ve los posicionamientos políticos, uno ve de un lado a Larreta, a Morales, a Carrió, y del otro lado los ve más cerca a Patricia, a Macri, mi ley. Macri muchas veces dice, mi ley, llégalo a Lotash. No, primero nosotros queremos dejar atrás 16 años de populismo en la Argentina. Eso para nosotros es fundamental. Pero lo que yo dejé bien en claro, lo que acabo de decir es que a partir del 10 de diciembre hacer acuerdos legislativos, esa base de sustentación, ampliación de la base electoral que todos están hablando, que quieren transformar a Juntos por el Cambio en un rejunte, más que en una coalición que llegue al poder... Está bien, pero... Ahí se busca, a partir del 10 de diciembre acuerdos... El problema es el filtro, perdón, el problema es el filtro del rejunte, porque digo, ¿por qué burlando no es rejunte, que se juntó a tomar un café con Grindete y Patricia ayer o antes de ayer, y experto es rejunte? Perdón, Pablo, me parece muy bueno. A ver, ¿tomar un café en la Argentina desde cuándo es hacer acuerdos legislativos o acuerdos de gobierno? No te podés sentar a tomar un café por muchas cosas. Entonces, perdóname, te hago una pregunta antes. Y aparte, ni siquiera hubo una foto en esa reunión. Hay una foto, ¿cómo que no? No, pero una foto sacada de otro lado. Pero yo le quería preguntar, Gene, porque usted es candidato a vicegobernador de Carolina Rosada en una provincia en la que se armó algo parecido a esto, que es un gran frente que acumula desde el PRO hasta el socialismo, de alguna manera. No quiero decirle un rejunte tampoco, pero es agrupar todas las fuerzas que se oponen al hoy peronismo oficialista. No es lo mismo porque no aplica en la provincia y en la nación. Es muy bueno lo que decís porque nosotros estuvimos casi dos años y medio trabajando en esto. Desde el 2018, que yo en su momento con Miguel Lifshitz empezamos a plantear este tema. Corrió mucha agua para que podamos lograr esto con mucho esfuerzo y con muchas diferencias también. Y por eso están marcadas bien claras las fórmulas a gobernador. Ahora, eso no implica que uno, y para mí esto es clave, nosotros sentimos que en Santa Fe estamos viviendo una tragedia que la profundizó el frente de todos con Omar Perotti a la cabeza y que sentimos que esto era el mejor camino para sacar al kirchnerismo de Santa Fe. Pero porque se trabajaron muchísimas cosas desde las coincidencias, pero también para achicar esas diferencias. Acá estamos a una semana del cierre de alianzas. Y además, insisto que en Santa Fe no hay un espacio como el de Javier Milay, a quien respeto muchísimo, y tiene miembros el espacio de Javier Milay, que acá estoy viendo a Diana, que respeto muchísimo. Y en Santa Fe está Romina Díez. Y hay muchos dirigentes que respeto muchísimo, que siento que el 10 de diciembre del 2023 nosotros vamos a poder hacer acuerdos, gane quien gane, para llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Déjame saber esto, porque todo el mundo en la casa dice, está bien, pero y contar, ¿cómo sigue esto? Si hoy estuvieron 15 minutos, a los 15 minutos bajó el martillo morado y dijo, hoy no nos pusimos de acuerdo, cuarto inter... ¿Cómo, digamos, vení del futuro? Llamo al Angelini del futuro. ¿Cómo terminó esto? A ver, tuvimos una reunión que pasaron pocos minutos, y después lo recibimos a Luis Juez. Y tuvimos una larga reunión, después duró dos horas en total, estabas en la Casa Radical, duró dos horas en total. Pero la reunión a la que habíamos sido convocados duró pocos minutos. Bien, entonces la pregunta que te digo es, si no se ponen de acuerdo, cosa que puede pasar, ¿cómo termina? Tenemos que ir cerrando, ¿cómo termina? No, no vamos... Yo quiero blanco, yo quiero negro, ¿hay forma o no? Listo, pasan los días, hay que cerrar las listas. ¿Cómo termina? Si nadie quiere imponer cuestiones por conveniencias individuales, y si nadie quiere romper la base que tiene el electorado de Juntos por el Cambio, nos vamos a poner de acuerdo muy fácil. Un dato, Diego, es que no se pusieron de acuerdo ni para una conferencia de prensa posterior, lo veíamos recién, no pudieron hablar los cuatro juntos. Ahí vamos a charlar con Diana Montillo, pero... No me... Te contesto con el... Te pregunto con el bolsillo y me contestás con el corazón. Es importante que te conteste con el corazón. Pero, digamos, ¿cómo es? Vamos los dos, las dos partes van. Le restamos el 14... No nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo? Para que la gente sepa. Para la ampliación de Juntos por el Cambio, tenemos que estar todos de acuerdo. Si no, no. Si no, seguimos como... Con la negativa, ustedes lo pueden ir llevando. No, no, no. No llevar, porque acá no es nadie entrampar a nadie. Si no, nosotros lo hemos manifestado públicamente. No es que hoy llegamos a la reunión a dar una sorpresa. Nosotros dijimos, hoy esto no se puede hacer, porque hablamos con los dirigentes de Córdoba y nos habían manifestado que bajo ningún punto de vista esto era posible. Bien. Angelini, gracias. Muchas gracias a ustedes.